webinar de SWAN America's Alliance. Estamos muy emocionados de haber organizado este evento en español. Gracias a todos por acompañarnos hoy. SWAN fue fundado en el 2010 como una comunidad global de soluciones inteligentes dentro del sector de agua, como una comunidad global de soluciones inteligentes dentro del sector de agua para crear conciencia y acelerar el uso de soluciones inteligentes impulsadas por data dentro de las redes de agua, aguas residuales y aguas pluviales en todo el mundo. Este trabajo es amplificado por alianzas regionales, grupos de trabajo y afiliados. El America's Alliance fue la primera alianza en ser lanzada hace más de 6 años y ha crecido enormemente. El grupo de eventos se enfoca en liderar eventos presenciales y virtuales, incluyendo webinars como este. Los mantendremos informados de nuestros próximos eventos para el 2022. Los invitamos a participar en nuestra conferencia en WAL que se llevará a cabo el 24 al 26 de mayo en Washington DC. Para más información e inscripciones visiten este enlace. También los invitamos a nuestro próximo webinar que se llevará a cabo el 12 de abril y el tema será los ABCs del Smart Water. Esperamos verlos todos ahí. Y ahora por el formato del webinar. Primero que todo, por favor, todos se pueden presentar dentro del chat y nos avisan de dónde son y de qué organización. Este webinar será completamente en español. La grabación incluirá subtítulos en inglés. Después de la presentación, habrá una discusión con preguntas y respuestas. Por favor, envíen sus preguntas por la ventanilla de preguntas. Y ahora les presento a nuestro moderador de hoy, Jean-Martin Brault, especialista señor de la práctica global de agua en el Banco Mundial. Gracias, Jean-Martin. Gracias, Andy. Y buenos días, buenas tardes a todas y todos. No sé dónde están porque yo en este momento estoy en el Fórum Mundial del Agua en Senegal. Y bueno, sí, normalmente estoy vaciado en la Ciudad de México. Acabo de mudarme allí hace dos meses. Antes estaba en Uruguay. Y yo antes de presentar el panel y los ponentes, les voy a presentar un poquito el trabajo que hacemos nosotros también en términos de digitalización. Y es una iniciativa que se llama, bueno, una iniciativa de madurez digital, de operadores de agua y sanamiento. Y es una serie de herramientas que nos permite iniciar una conversación. La verdad, nosotros... ¿No me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escuchan. Es que vi un botón aparecer que me decía de sacarme el mute. No, entonces, como decía, realmente nuestra experiencia hasta ahora es que realmente hay que iniciar la conversación, ¿no? En muchos países y no es una cuestión de país, sino también de operadores, ¿no? Entre cada operador es diferente. Entonces, desarrollamos una serie de maneras de iniciar esta conversación y acompañar los operadores en su digital journey, ¿no? Y esta iniciativa la estamos llevando a cabo con la empresa española Hídrica. Y ya desarrollamos, por ejemplo, lo pueden ver acá a la derecha, la herramienta más detallada que llamamos de inmersión profunda de madurez digital, a través de la cual evaluamos cinco dimensiones digitales de las empresas. La parte estratégica de la organización, la parte de competencias, ¿no? Recursos humanos, la parte de gobernanza de los datos y la parte de las operaciones que decimos smart, ¿no? O inteligentes, y la parte de la empresa que está centrada en el cliente. Y, obviamente, alrededor de esto tenemos que evaluar cómo la transformación digital influencia el desempeño de los operadores y en qué contexto legal, regulatorio, se está manejando el operador y cómo influencia su camino hacia la digitalización. Y, bueno, quería mostrarle un poco. Nosotros estamos muy interesados en el tema y agradezco mucho la invitación hoy al seminario y, bueno, podemos empezar. Y, entonces, presentando en el panel de hoy, tenemos tres ponentes. Primero va a presentar Fernando Chiribuga, que es el vicepresidente y director de operaciones de Geysen en América Latina. Después tendremos Sebastián Otero, subgerente corporativo de gestión de redes para ESBIO en Chile. Y, finalmente, Carmen de Miguel, gerente de mercadeo estratégico para el segmento de agua y aguas residuales en Schneider Electric. Entonces, Fernando, adelante. Gracias. Espero que puse para principiar mi video. No sé si me pueden ver. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Buenos días a todos. Como les acabo de decir, mi nombre es Fernando Chiribuga. Yo trabajo para la compañía Geysen en Sawyer. En los últimos 35 años estoy localizado en la oficina de Coral Gables de Geysen en Sawyer. Y trabajo en los últimos 20 años. Estoy más dedicado al trabajo en Latinoamérica. La exposición que les voy a hacer tiene el título de Tendencias Digitales y Oportunidades para Latinoamérica. Por favor. Como todos sabemos, las entidades públicas en Latinoamérica poseen gran cantidad de datos. Diferentes en diferentes lugares, diferentes formas, tales como los manejos de activos, el escada, facturación a los clientes, modelación hidráulica, nuevas aplicaciones. Pero todas estas información no existe, no está compartida, no está unida en una sola plataforma. Entonces, ¿cómo podemos resolver este reto que tienen muchas de las entidades en Latinoamérica? ¿Por qué les digo Latinoamérica? Primero porque estoy trabajando en Latinoamérica. Trabajo ya por los años que les he dicho. Y eso es lo que me he dado cuenta en este momento. La información existe, pero existe en varios archivos, en varios lugares, en varias formas. La próxima, por favor. Las empresas, entonces, en la segunda, la segunda idea es tratar de que, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos formar una empresa de servicios públicos y conectarla a toda la información que se tiene? Para nosotros poder ser más eficientes, poder obtener resultados mejores. Entonces, como les decía, la información disponible para resolver estos retos diarios existe, pero está copilada la información por muchos lugares. Esta información se encuentra, tenemos que buscar una forma de ponerle una plataforma en la cual muchos de los managers, operadores, diferentes personales que trabajan en la entidad, puede tener un acceso a esta información. Esta información, hablando prácticamente, yo la encuentro que existe en muchos lugares. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo todo esto en una sola plataforma? Y eso va a ser lo que vamos a hablar hoy en día, no únicamente en mi exposición, pero en las exposiciones siguientes. La próxima, por favor. Los riesgos regionales a superar. Mi experiencia profesional me dice que, como un consultor, el cual soy yo, para acceder a esta información, tengo que ir a muchas entidades, muchas oficinas, muchos personales. Y muchas, a veces, la información existe afuera de la entidad, porque están terciarizadas, creo que la palabra, a entidades privadas. Entonces, uno trata de obtener esa información y es muy difícil. Entonces, uno pasa mucho tiempo tratando de obtener información y ese tiempo es una pérdida de tiempo que puede ser dedicada a poder analizar y poder preparar recomendaciones. Próximo. Entonces, ¿cuáles son los retos, o algunos de los retos, que las empresas en Latinoamérica tienen? Gastan mucho tiempo en la recolección y el análisis de datos. El monitoreo y el reporte de los cumplimientos de operación está en manos de varias personas. La optimización de químicos, uno no puede saber si, en base a lo que está pasando en, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua, si necesitamos más químicos, existen químicos de reserva, están, tenemos suficientes químicos para el futuro. Muchos de los sensores, tal vez, no están funcionando. ¿Cómo tenemos los sensores? ¿Qué cantidad de sensores podemos tener guardados para, por si tenemos que reemplazar algunos sensores? ¿Cómo manejo el sistema de distribución que tengo? ¿Cómo le distribuyen una eficiencia mejor de Sosima? Entonces, estas empresas tienen unos grandes retos y tienen la información, pero toda completamente desagregada. Próximo. Veamos un caso que existe en Latinoamérica que es con SACMEX. SACMEX es el servicio de agua de la Ciudad de México. Y veamos cómo ellos implementaron un programa de conductividad en el cual ellos pueden acceder a la información que se tiene en una sola forma, en una sola plataforma. En la próxima, por favor. Como les dije anteriormente, el reto que tenía la empresa de agua de la Ciudad de México era que tenían información. Le faltaba bastante información y la información que la tenían que era desagregada. Muchos de ustedes han estado en la Ciudad de México, una ciudad extremadamente grande, oficinas por todos los lugares. Entonces, muy difícil para ellos saber cómo operar un sistema de ese calibre, de ese tamaño. Entonces, empezaron a pensar cómo podríamos resolver este problema que se tiene. Como ven ustedes en esta lámina, había información de diferentes proveedores, de diferentes plataformas. Entonces, la modelación hidráulica era deficiente. El mapeo de la información existía en algunos lugares, existía en otras oficinas, pero nada estaba en una sola plataforma. Entonces, la idea, entonces, no era muy complicado y difícil ponerse a ser eficiente en el manejo de la entidad pública. Por favor. Próxima. Con toda la información que ellos tenían, podían, de proveedores externos, de sectores de la ciudad, de la información de telemetría, la medición de SACMES que ellos tenían. Ellos tenían esa información y producían y conciliaban y preparaban informes. Pero esos informes estaban completamente independientes, desagregados. Entonces, para que, como hemos estado, como estoy yo diciendo anteriormente, poder manejar un sistema de esos con toda la información por todos lados es muy difícil, muy complicada. Se pierde mucho tiempo. Próxima, por favor. La CEMEX entendió y vio que el manejo de su sistema era extremadamente complicado. Ya tenían el conocimiento por varias diferentes fuentes que existen, formas, existen plataformas en las cuales ellos pueden implementar Palacio de México y tener la información en un solo lugar. Y toda esa información específicamente puede ser en un tiempo real que es extremadamente importante. Entonces, empezaron ellos a estudiar, a ver estas diferentes compañías que podían proveer esos servicios con información que ellos tenían y qué compañía les podía apuntar. Evaluaron varias compañías mundiales y seleccionaron a la compañía que se llama GoAigua. Es una compañía, si estoy correcto, una compañía española y en la cual les asistió y les ayudó a poner toda la información que ellos tienen en una plataforma, pues a que ellos puedan acceder en tiempo real lo que está pasando en la Ciudad de México. Próxima, por favor. En las próximas cuatro o cinco láminas, yo les voy a describir más o menos qué está pasando en la Ciudad de México, qué pasó una vez que ellos implementaron esta plataforma y poder atender en forma real, a tiempo real, lo que estaba pasando en el sistema. Por ejemplo, aquí podemos ver que ellos tienen muchos sistemas, la Ciudad de México tiene muchos sistemas de agua, de pozos. Entonces, ellos pueden definir qué pozos existen, cuáles están prendidos, cuáles están siendo desarrollados, cómo funciona su estación de bombeos, cuándo están bombeando, dónde lo están bombeando. Ellos tienen ahora un sistema de, el sistema de modelación hidráulica. Entonces, y cómo se conectan los pozos al sistema de modelación hidráulica, cuál está funcionando, cuál no está funcionando, cuál se está desarrollando. Como pueden ver, y esto puede tener un acceso desde el general manager de la institución hasta el operador, el señor que está haciendo unos arreglos en el campo. Esta información puede ser accedida en tiempo real, una tableta, una computadora, un teléfono, en las oficinas, en tiempo real. Y cada persona tiene ese acceso que la entidad lo permite. Próxima. Teniendo esta información en mano, y que es una información en una sola plataforma, una información que es en tiempo real, uno puede planificar en caso que existan emergencias. En este momento ellos pueden identificar áreas en que, si es que tienen una rotura del sistema de agua potable, pueden aislar al sistema de agua potable, pueden ver cómo está el sistema de presión alrededor del sistema, si por si acaso existe una emergencia, que necesitan cantidades de agua adicionales, pueden modificar desde este sistema, cerrar ciertas válvulas, abrir otras válvulas, y todo eso se hace en tiempo real. Como ustedes pueden ver, entonces es un beneficio increíble. Uno puede saber ellos qué cantidad de agua tienen en los pozos, cuáquete, cómo está la telemetría funcionando. Próxima. Asimismo, pueden ellos ver la parte energética. Cómo las bombas han funcionado, cuál necesita estar en operación, cuál necesita un mantenimiento, porque toda esa información está en una sola plataforma. El gerente puede planificar, o sea, están dañando las bombas, o están llegando a su tiempo de vida. Puede ya pensar que tiene que ordenar bombas, puede poner en su sistema de futuros gastos. El sistema de tanques, uno sabe qué tanques tan llenos, qué tanques tan vacíos. Cómo puedo manejar el sistema, puedo como transferir el agua de un tanque a otro, porque posiblemente un tanque sirve a una sección de la ciudad y el otro sirve a otra sección. Cómo manejar la parte de costos de la energía. Próxima. En esta lámina lo que se puede ver es que ellos pueden manejar durante la noche, durante los celos, en las aguas, si se detecta una fuga. Si los caudales mínimos durante la noche pueden permitir regular las presiones, porque no necesitan presiones tan altas durante ciertas horas de la noche, como para operar y para maximizar la utilización de energía eléctrica. Todo esto es un beneficio que se tiene siempre y cuando todo está en una plataforma, toda la información está ahí que se necesita y todo está en un tiempo real. Próxima. Teniendo esta automatización, como estamos, como les estoy presentando, entonces permite a los diferentes personas de la entidad pública, ya sea desde el gerente de la empresa, de los operadores, de la compañía, donde hace. Manda las cuentas, les permite tener todo ese acceso, entonces tienen más tiempo para poder analizar, trabajar y mejorar el funcionamiento de la entidad. Próxima. El mensaje para llevar a casa es el siguiente. Dice, comenzar por establecer los problemas que se están tratando de resolver. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuál es la necesidad que la entidad pública necesita resolver? No tiene que resolver todo en un momento, pero ¿cuáles son los retos que tienen inmediatamente? Una estrategia tecnológica puede ayudar a definir metas y la dirección. ¿Qué quiero decir? Las metas, cumplimiento de objetivos, índices de evaluaciones, asignación de recursos de personal. Tanto las soluciones proporcionadas por el proveedor como las personalizadas se pueden utilizar para resolver algunos de los desafíos claves. Eso quiere decir, ¿cómo me puedo yo responder rápidamente si existen fugas, si existen caídas, depresiones, mal funcionamiento del sistema? Encontrar promotores del producto para identificar soluciones y mostrar los beneficios a otros miembros del personal. Lo que quiero decir con eso es que dentro de la entidad hay que identificar personas en las cuales se den cuenta que se beneficien de este tipo de plataforma para que ellos sean los prometores internos dentro de la empresa del beneficio de una plataforma de este tipo. Y por último, buscar oportunidades para construir los primeros éxitos. Hay que principiar poco a poco, no necesariamente se tiene que hacer todo en una sola vez. Estos sistemas de plataformas uno puede ir aumentando poco a poco, mientras la entidad tiene sus recursos económicos y mientras la ciudad o la entidad va creciendo y va viviendo cuáles son sus necesidades. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por esta presentación. Es muy interesante el caso de SACMEX y entre los mensajes que menciona hasta el final también el tan importante factor humano de los recursos humanos que tenemos. Y la necesidad de explicar, de convencer, ¿no? Es muy interesante. Muchas gracias. Y le quería pasar la palabra ahora a Sebastián, que nos va a presentar el caso de digitalización de SBO Nuevo Sur, ¿no? En la evolución de esta transformación y los desafíos que encontró en el camino. Sebastián, adelante. Hola, bueno, muchas gracias, John Martín. Gracias también a todos por la oportunidad de estar compartiendo hoy día nuestra experiencia como empresa de servicios sanitarios. Voy a partir primero por hacer un breve resumen, un poco un contexto de qué es lo que es la industria sanitaria de servicios sanitarios en Chile. Es importante esto porque particularmente, digamos, el servicio sanitario tradicionalmente es público y en este caso, en el caso chileno, es principalmente privado, ¿ya? En su mayor parte. Antes del año 2000, en Chile prácticamente no había tratamiento de aguas servidas y también los estándares de servicio, tanto en agua potable como recolección de aguas servidas, eran bastante bajos y había mucho que mejorar, ¿ya? La industria necesitaba mejorar sus estándares para poder acceder a tratados de libre comercio principalmente y acceder a la Organización para la Corporación y Desarrollo Económico, la famosa OCDE, que nos permitieran también abrir la exportación de frutas, verduras, etcétera. Y, por lo tanto, era muy importante para Chile poder mejorar sus estándares y, por lo tanto, desde el año 2000 se comenzó un proceso de privatización de las empresas sanitarias de manera que esto pudiera traer inversiones de manera privada para poder hacer todo el gran salto en infraestructura que se necesitaba para, principalmente en las áreas de tratamiento de aguas servidas y mejorar los estándares de agua potable también, acompañado de una fuerte regulación, sí, por parte del Estado, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que asegure, digamos, que la industria privada cumpla con los compromisos, con los estándares y con las expectativas que se tienen desde el punto de vista del servicio, ¿ya? Desde ese momento, entonces, las empresas sanitarias más grandes en Chile son 100% privadas, principalmente de compañías y grupos de inversionistas extranjeros, ¿ya? Y otras empresas sanitarias o empresas de servicios sanitarios tienen concesiones, tienen modelo de concesiones a 30 años, que es que se van renovando, digamos, y que son operadas, entonces, por otro tipo de empresas. La siguiente, por favor. En ese contexto, hoy día, desde el año 2000, hoy día, la figura ha cambiado completamente. Hoy día estamos en la zona urbana prácticamente con un 100% de cobertura de agua potable de manera continua, 24-7. Tenemos cobertura prácticamente de un 100% de recolección y tratamiento de agua servida en la zona urbana. Y podemos decir con orgullo que es el único país de Sudamérica y de los pocos países en el mundo, en realidad, donde es posible tomar agua directamente de la llave o del grifo, como le dicen en otras partes, con total seguridad, con total garantía de que es agua de calidad y puede cualquier extranjero venir también a Chile y tomar en cualquier parte del país, a nivel urbano, tomar agua y la llave con toda tranquilidad. Esto, adicionalmente, se ha logrado, logrando también con todo este trabajo de inversión, de modernización de los sistemas sanitarios en Chile, pero lo más interesante es que logrando, además, esto con tarifas que son de las más bajas de la OCDE, es decir, estamos hablando del orden de 1,2 dólares por metro cúbico de tarifa, incluyendo todo lo que es el proceso de producción, distribución de agua potable, recolección de agua servida y tratamiento de agua servida. O sea, todo ese proceso estamos hablando del orden de una tarifa de 1,2 dólares el metro cúbico en Chile. La siguiente, por favor. Ahora, Esbio Nuevo Sur es una de estas empresas que yo les comentaba, es una empresa 100% propiedad de Ontario Teachers de Canadá, y es la segunda sanitaria más grande del país, abastece aproximadamente el 20% de la población. Y Nuevo Sur, sí, es una parte de Esbio Nuevo Sur que corresponde justamente a uno de estos subconjuntos de concesiones a 30 años. Para que se hagan una idea, Esbio Nuevo Sur tiene una área de cobertura que es más o menos del tamaño de toda Inglaterra, es decir, tiene un gran desafío que es su tremenda, tremenda dispersión geográfica, estamos hablando de abastecer aproximadamente 3,5 millones de habitantes, distribuidos en 122 localidades o municipios, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, con más de 150 plantas de agua potable y más de casi 10.000 kilómetros de agua potable, casi más de 8.000 kilómetros de red de agua de servía, etc. Es decir, el gran desafío que tenemos como empresa es la tremenda dispersión y la tremenda área geográfica que tenemos que abastecer. Siguiente, por favor. Ahora, como toda empresa de servicios sanitarios, tenemos los mismos desafíos que tienen en todos lados, que tenemos que atender todos estos impactos que tienen que ver con costos de operación en cumplimiento de los estándares de servicio, como todo lo que nos afecta en las roturas, los costos de emergencia, el agua no facturada o el agua no contabilizada, todos los desafíos a nivel de inversiones que hay que hacer en reemplazo de infraestructura o en aumento de capacidad de la infraestructura, y obviamente también en el caso de la industria nuestra, que como es privada, está sujeta también permanentemente a fiscalizaciones y a multas por parte del organismo fiscalizador del Estado. Siguiente, por favor. Y ahí es donde nace un poco el famoso dicho de William Thompson Kelvin, el físico-matemático británico, que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Nosotros hace muchos años ya nos dimos cuenta que en realidad si seguíamos, por decirlo de alguna forma, trabajando a ciegas, navegando a ciegas, era muy difícil mejorar nuestros estándares, optimizar nuestros procesos, priorizar adecuadamente nuestras decisiones y nuestros recursos, es que teníamos que mejorar nuestra visibilidad de lo que estaba operando, de lo que estábamos operando, de lo que estaba aconteciendo, especialmente en todo lo que son las plantas y las redes. Particularmente hoy día les voy a hablar más de las redes, que es la parte que yo veo dentro de la compañía, pero esto, digamos, es más o menos similar a lo que estamos haciendo a nivel de plantas de agua tal y plantas de agua servida. Nos faltaba, por ejemplo, el monitoreo de lo que estaba pasando a nivel de caudales o presiones en la red, porque lo que nos pasaba siempre era que íbamos a hacer campañas de detección de fugas, reparaciones de fugas, nos iba súper bien y tiempo después esto volvía a aumentar y no nos dábamos cuenta hasta mucho tiempo. Nos faltaba esa capacidad de poder estar viendo lo que estaba pasando. Por otro lado, tenemos el monitoreo de las presiones, que es un indicador directo de la calidad del servicio que estamos prestando, y teníamos el típico manómetro, que nos da prácticamente una medición por aguja de rastro, ¿cierto?, que uno va a revisar, según el estándar nacional, una vez a la semana, y por lo tanto tenemos un dato a la semana, una medición puntual, o la medición instantánea que vemos en el momento en que estamos viendo el manómetro, de cómo está la presión en la red en ese punto. Comparado con la alternativa hoy día de tener sistemas que miden de manera permanente y que nos permiten una calidad, una información continua de lo que está ocurriendo en la red y nos permiten entender mucho mejor qué es lo que está pasando día, noche y distintas horas del día a nivel de las presiones de la red. Por otro lado, todos los caudales de distribución, especialmente muchas veces lo que tenemos es el volumen producido, pero no tenemos el volumen distribuido en los distintos sectores de la red. Qué relevante es poder tener esos caudales de manera de poder tomar las decisiones adecuadas de dónde priorizar también los trabajos, por ejemplo, de las campañas de detección de fútbol. Toda esta información que estamos hablando también contribuye fuertemente al modelo hidráulico. Justamente Fernando estaba contando que los modelos muchas veces no son lo suficientemente adecuados para poder tomar decisiones o para modelar lo que efectivamente está ocurriendo en la realidad. Qué mejor que tener las presiones o los caudales reales que se están distribuyendo en la red para poder hacer modelos más adecuados y actualizarlos de manera más permanente. Como les decía, esto nos permite priorizar las acciones y también identificar de manera temprana los eventos. No esperar a que se produzca una gran rotura para darnos cuenta que tenemos un problema, por ejemplo, en una válvula reductora de presión o que se produjo una pequeña fuga en un lugar que va a terminar siendo una gran rotura después. Lo que ha pasado también es que hoy día tenemos una tremenda oferta de equipamiento a costos mucho más bajos que lo que existía antiguamente. La oferta, la disponibilidad de instrumentación, de equipamiento autónomo también nos ha ayudado mucho a avanzar en eso. Tenemos otros desafíos, por supuesto, cambio climático, la escasez hídrica, nosotros en Chile nos está pegando tremendamente fuerte. Una demanda por mejor resiliencia, poder asegurar el suministro continuo del recurso agotable y la recolección de aguas servidas de manera permanente. Tenemos todos los desafíos del cumplimiento normativo y las demandas de la población de nuestros usuarios y clientes. Está, por supuesto, también asociado al cambio climático y a la eficiencia el disminuir los niveles de agua no facturada o en agua no contabilizada. Tenemos el medioambiente, la protección del medioambiente, protección del recurso de agua botable, así como también la protección de los ríos, humedales, lagos, lagunas, el mar, la comunidad y obviamente nuestra necesidad, como cualquier empresa, de asegurar un uso eficiente de los recursos. Y es por eso que nos hemos montado en una implementación que ha sido progresiva de equipamiento y de soluciones digitales, como les voy a contar a continuación. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué acciones hemos ido tomando en estos años? Esto es una carrera que ha tomado años y que va a seguir de manera continua en adelante. Hemos instalado más de 370 sensores de presión con medición continua, con data loggers que nos transmiten diariamente la medición cada 15 minutos de todo lo que ha sido la presión en distintos sectores de la red. Tenemos 25 sensores hoy día instalados en redes de aguas servidas. Aquí estamos, obviamente, mucho más atrasados en la parte de aguas servidas, pero ¿dónde hemos ido con los sensores de aguas servidas? Es para identificar justamente esos puntos críticos que pueden afectar a la población o pueden afectar, por ejemplo, a sectores, por ejemplo, a humedales o a laguna, que en caso de que exista un rebose o un afloramiento, un derrame de aguas servidas puede afectar cuerpos de agua sensible. Efectivamente, hemos partido por priorizar ese tipo de puntos con sensores que nos alertan cuando se produce un aumento de nivel y podamos atenderlo antes de que este sobrebusca termine, digamos, en un derrame. Macromedición en más de 100 plantas, en más de 150 salidas de estanque y incluso hemos empezado a construir nuestros propios DMA o sectores de distribución de manera a poder tener mejor monitoreado lo que está ocurriendo ya a nivel más pequeño dentro de la red y así identificar las alzas especialmente en lo que es pérdida. También partimos hace ya más de 10 años con un proyecto de geolocalización de toda nuestra infraestructura, digamos, todo lo que es el famoso sistema de información geográfica, lo que permite geolocalizar todos los eventos de rotura, de discontinuidades de aguas servidas, etcétera, las fugas, todo lo que es característico de la infraestructura, especialmente de las redes, llámese profundidad, de la red materialidad, de la red diámetro, de la red interconexiones, válvulas, etcétera, que nos permiten también tener un mucho mejor mateo de lo que está bajo tierra y actualizarlo también de manera permanente. Este es un sistema que instalamos hace más de 10 años y que hoy día estamos modernizando justamente para adaptarnos a las nuevas demandas. Y un centro de operación de redes que nos permite de manera centralizada hacer despacho técnico de las órdenes de trabajo con una visualización de dónde están nuestros recursos, dónde están los camiones, dónde están los equipos de trabajo, dónde están los equipos de emergencia que nos permitan atender y asignar entonces las órdenes de trabajo, a quién más está más disponible, al recurso más adecuado, al recurso que está más cerca, que pueda llegar más rápido. Y otras cosas que quizás ya son menos smart, pero que muchas que han servido ha sido realmente muy útil, es la video inspección de redes de agua servida, que nos permiten realmente asegurar que cuando vamos a tomar una decisión sobre inversión sobre la red de agua servida, tenemos certeza de dónde está el problema porque lo pudimos ver mediante la inspección de video. ¿Cuál es el gran desafío de todas estas acciones? es que hay un tema de gestión de cambio, o sea, no es llegar y llenarnos de datos y llenarnos de infraestructura si no tenemos un equipo detrás, un personal, etcétera, que nos acompañe en todo este camino de digitalización. Siguiente, por favor. Y ahí viene el gran desafío, la explosión de datos. Cuando nos empezamos a llenar de información que no sabemos procesar o que no somos capaces de procesar, está toda esta gran cantidad y gran diversidad de tipos de sensores distribuidos en toda nuestra infraestructura. Tenemos frecuencias diferentes, tenemos una tremenda cantidad de información y empiezan a aparecer los conceptos del Big Data o la revolución de la Internet de las Cosas que en el fondo nos empieza a llenar y llenar de información. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo analizamos toda esta gran deformación? Y empiezan a aparecer herramientas, herramientas que el mercado también ofrece y cada vez más están disponibles para poder hacer análisis y gestión de toda esta avalancha de información que se nos viene. La siguiente, por favor. Y ahí entonces aparece lo que les decía recién. O sea, esto no podemos hacerlo llenarnos de tecnología, llenarnos de instrumentos si no estamos acompañados de personas capacitadas, personas con motivación por hacerlo, personas que entiendan hacia dónde estamos moviéndonos y, por supuesto, los procesos adecuados. Tiene que haber un equilibrio entre esa tecnología, entre esas personas capacitadas y nuestros propios procesos que permitan que todo lo que la tecnología nos entrega y las personas analizan y toman decisiones, finalmente también terminen acciones a través de procesos que nos permitan corregir las desviaciones que estamos observando y que nos están entregando toda esta información. Siguiente, por favor. Así es como nosotros agrupamos, digamos, en tres principales líneas de acción las acciones que les mencionaba anteriormente. Todo lo que tiene que ver con sensores de presión, sensores de nivel, macromedición, etcétera, hoy día lo resolvemos a través de herramientas de gestión de eventos. La herramienta de gestión de eventos son herramientas SMART que hacen todos los algoritmos de análisis y priorizan y revisan la información y levantan alertas automáticamente. Hacen todo este monitoreo permanente de todos estos millones de datos de información y nos permiten levantar alertas por variables operacionales, detectar anomalías, fallas, roturas, detectar otras cosas que incluso al ojo no son detectables como eventos de tendencia. Cómo de a poco ha ido aumentando cierta desviación, por ejemplo, en la operación de una planta de presurización o de una válvula reductora o el caudal nocturno. Y nos permite al mismo tiempo crear órdenes de trabajo, eventos, y hacer seguimiento a este evento desde que se crea, desde que aparece, hasta que finalmente cerramos el evento y saber qué se atendió y qué se resolvió. Y si cuando se resolvió realmente se volvió la condición previa a la que estaba. Está toda la parte de geolocalización que les decía, toda esta herramienta de sistema de información geográfica. También la implementación de este tipo de herramientas nos permite, por ejemplo, priorizar las inversiones, priorizar el mantenimiento, hacia dónde focalizamos nuestro esfuerzo para poder asegurar el mejor resultado. ¿Dónde queremos migrar ahora? Lo próximo que queremos incorporar es el análisis predictivo, por ejemplo, herramientas que nos permitan hacer un análisis predictivo del deterioro de nuestro activo. O sea, ¿a qué tasa se nos está, por ejemplo, deteriorando las redes de agotables? Si nuestro nivel de inversión o nuestra priorización es la adecuada para poder ir a la par o atender todo este deterioro que es natural y propio de la antigüedad de la infraestructura. Y finalmente está la parte que les decía un poco el despacho técnico de órdenes de trabajo, que es la gestión de los recursos. Creación y seguimiento de las órdenes de trabajo, asignación según disponibilidad de nuestros recursos que tenemos distribuidos en toda la compañía, en toda la red, en toda la área de trabajo. Indicadores de rendimiento, cómo saber cuáles son los equipos o los equipos de trabajo, las herramientas, los camiones, etcétera, que están teniendo mejor rendimiento, que han sido capaces de atender mayor cantidad de órdenes, ver dónde tenemos los desvíos, qué zonas se están complicando más, priorizar los recursos, etcétera. Siguiente, por favor. Y bueno, para concluir entonces, de todo lo que les he contado, está el hecho de que la digitalización de la red, en particular, de la infraestructura en general, nos genera beneficios económicos y mejores sostenibles en la calidad del servicio, permitiendo migrar desde lo correctivo hacia lo preventivo. Lo que siempre todos queremos es tratar de disminuir un poco esta atención de emergencia, todo lo correctivo y movernos más hacia lo preventivo, bueno, eso tenemos que hacerlo, pero tenemos que ser capaces de ver lo que está ocurriendo. Necesitamos tener herramientas que nos alerten que se viene un problema para poder atenderlo de manera preventiva. Y sostener los resultados, como les decía, las campañas de fuga nos va súper bien primero, y después nos vamos a otro lugar a trabajar y vuelve a subir la pérdida. Si no hay una herramienta que nos avisa, es muy difícil sostener esos resultados. Los desafíos de la industria sanitaria nos exigen avanzar hacia una modernización de nuestros procesos. Y existe una idea, como les decía, numerosas alternativas y soluciones a precios cada vez más competitivos, cada vez más accesibles, herramientas autónomas, baterías, etcétera, que son mucho más simples de instalar que hace 20 años atrás. Incluso hace 10 años atrás, incluso hace 5 años atrás. La tecnología avanza realmente a una velocidad tremenda. Y quiero cerrar con un poco transmitirles esto. Las soluciones smart no son de un día para otro. Hay que perder el miedo a partir, hay que perder el miedo a iniciar este proceso. Es un viaje, como llaman, el smart water journey. Es un viaje que tenemos que iniciar, es progresivo y debe ir acompañado de cambios organizacionales. Tenemos que hacer que nuestra misión o visión como compañía esté acompañada de un cambio también cultural y un cambio organizacional que se adapte justamente a este camino de digitalización de nuestra industria. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesante esta presentación también. Me gusta particularmente el último mensaje, ¿no? Hay que ser paciente, es un proceso largo, pero también si se puede planificar y ponerlo sobre papel como tipo en plan o en estrategia, supongo que ayuda mucho a achicar los tiempos también para llegar a donde una empresa quiere llegar, ¿no? Y solo antes de pasar a la próxima presentación, les quería pedir a los participantes, si quieren enviar las preguntas a través o del chat o el del Q&A que está ahí, ya veo que hay unos que están enviando, nos permitir y a los ponentes empezar a contestar, creo que podemos ahorrar un poco de tiempo, es la que nos estamos un poquito atrasados, ¿no? Entonces, si pueden empezar con esta dinámica también sería súper. Y, bueno, la próxima presentación, la de Carmen de Miguel Espejo, sobre estrategias de digitalización para la gestión sostenible del agua. Bueno, adelante, Carmen. Muchas gracias, muchas gracias, Jan Martín. Voy a intentar ajustarme al tiempo que tenemos. Bueno, lo primero, yo me encargo del marketing estratégico para agua y saneamiento en Schneider Electric. Es una empresa con una larga trayectoria en la industria del agua. Tenemos instalaciones en más de 150 países, en total más de 40.000 instalaciones. Y es un placer participar hoy en esta sesión en la que con un día de retraso podemos decir que estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Yo estoy en Sevilla, en España, veo que hay algún participante también de mi país. Así que, bueno, me gustaría comentar, empezar la presentación, porque estamos hablando de digitalización, de tecnología, pero al final la tecnología, ¿para qué? Tiene que tener un fin. Y en el marco en el que nos movemos hoy en la industria del agua, pues la digitalización en realidad es la respuesta al gran reto que tenemos, que es la sostenibilidad, el gran desafío global en Latinoamérica y en todo el mundo. La sostenibilidad del ciclo completo del agua, no solamente del ciclo urbano, que es el que mayoritariamente estamos aquí nombrando hoy, que puede representar en Latinoamérica como un 20% del consumo total del agua, también sostenibilidad del agua en la industria, que puede ser en Latinoamérica un 10%, y por último, de los recursos hídricos naturales y la agricultura, que son la mayoría del volumen del agua utilizada en esta región. Entonces, bueno, en Latinoamérica hay, por desgracia, todavía mucho déficit en cuanto al acceso del agua, el acceso básico al agua al saneamiento para todos. Hay muchas diferencias entre países y dentro de un mismo país, pero globalmente si podemos, de una manera sintetizar cuáles son los principales retos que Sebastián ya ha comentado en parte, vemos como principal reto el cambio climático que está impactando enormemente con grandes sequías en zonas como Chile, por ejemplo, que estaba comentando, en las cuales la escasez hace que se restrinja mucho el uso al agua, por ejemplo, para la industria. Y hay una demanda de buscar unas fuentes de suministro alternativo, por ejemplo, una demanda ingente y, bueno, enorme en toda Latinoamérica de la reducción del agua contabilizada, de las fugas, por ejemplo, así como una mayor eficiencia en el uso del agua para la agricultura, por citar a alguna de las más, digamos, inminentes. Siguiendo con el cambio climático, la reducción de la huella de carbono también es vital porque hasta un 10% de los gases de efecto invernadero de manera global son generados por la industria del agua, no solamente directamente por el tratamiento del agua residual, sino también por el uso de la energía, de la electricidad que se emplea en mover, en transportar y en tratar el agua. La resiliencia, la adaptación al cambio climático, por ejemplo, a las inundaciones, los fenómenos cada vez más intensos, también a situaciones en las que hay que innovar y hay que dar continuidad a las operaciones, como hemos visto durante la pandemia, proporcionando accesos remotos y, sobre todo, asegurando una ciberseguridad en toda esta revolución digital en la que nos hallamos. Es un reto que está ahí también, al que hay que hacer frente. Así como una mayor proactividad para alargar la vida útil de los activos, que sean también las infraestructuras mucho más resilientes a todo tipo de situaciones y abrir la puerta más o aprovechar las oportunidades que la economía circular va a brindar a nuestro, está brindando a nuestro sector. De manera que podemos reducir mucho más el uso de los recursos, pero podemos recuperar muchos recursos, no solo agua y energía, sino nutrientes y muchos otros más, y darles una segunda vida o reciclarlos y fomentar su uso posterior. En la siguiente diapositiva, si pasas, por favor. Bueno, hemos visto que la sostenibilidad es el principal reto, pero también, en realidad, es el motor de toda esta transformación. Entonces, para afrontar estos desafíos, los compromisos a los que las empresas de agua se han firmado y cumplir la legislación que está encima de la mesa para todas ellas, la digitalización es, digamos, la solución. ¿Y cómo enfocar la digitalización del sector? Bueno, ya se ha comentado en parte por mis compañeros, por los anteriores ponentes. Yo diría una, lanzaría una idea, porque es muy normal cuando hablamos de tecnología comenzar por unas pruebas de concepto, proyectos pilotos, en las que se prueba el valor de las nuevas tecnologías. Muy bien, eso es algo que es habitual, pero al final la digitalización es una transformación que va a renovar, va a impactar en todas las áreas de una compañía profundamente. No solo en operaciones, pero también en cómo se va a gestionar una infraestructura, en cómo se van a aprovechar los recursos combinando datos, por ejemplo, de energía y de agua para optimizar el uso de ambos, y cómo van a trabajar las personas, cómo se va a implantar todas esas, digamos, nuevos sistemas de trabajo y nuevas tecnologías en una organización que, bueno, inicialmente estaba pensada a lo mejor para funcionar de otra forma. Todos esos, digamos, impactos en esas diferentes áreas también llevan una, digamos, interconectividad en las diferentes áreas, de manera que la digitalización va a proporcionar mucha mayor conexión entre diferentes grupos de trabajo, cohesión y al final todo va a beneficiar en que los resultados sean mucho más productivos. Si ponemos el ejemplo del sistema de detección de fugas que se estaba comentando antes con mis compañeros, bueno, pues si integramos datos de operación de tiempo real, datos SCADA, datos GIF, modelos de simulación, eso nos va a permitir detectar eventos. Si aunamos también el sistema de clientes, se puede avisar a los clientes. Si se integra todo ello con una gestión de los activos, gestión de brigada, se puede lanzar órdenes de trabajo para ir a reparar esa fuga, esos problemas que se han detectado. Con el sistema de gestión de activos se coordina todo con, bueno, inventario y la gestión de todos esos elementos en la compañía. Y en el sistema que tienen las empresas para reportar, para realizar sus informes regularmente, se puede también hacer una mejor gestión de todos los recursos que van a impactar al final en la cuenta de resultados. Con lo cual, la digitalización tiene que hacerse con un enfoque global adoptando una estrategia que tiene que tener muy en cuenta de dónde se parte y hacia dónde se tiene que llegar para cometer todos los desafíos con los medios y con los socios, digamos, adecuados. En la siguiente diapositiva, pues presento un poco la idea de lo que es el viaje que comentaba también Sebastián, la transformación digital que al final es eso, pues un camino, no es algo que se haga de un día para otro y necesita una planificación como cualquier viaje. O sea, hay que saber de dónde partimos, hacia dónde vamos, qué medios vamos a utilizar, cuántas etapas vamos a planificar y quiénes son nuestros compañeros de viaje. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que en ese viaje la tecnología es el vehículo que tenemos, el combustible pueden ser los datos y al final al volante van las personas que son las que van a planificar y van a decidir y van a plantear todo ese programa. Con lo cual, para definir una estrategia, bueno, pues todo ello va a depender enormemente de muchos conceptos, de muchas variables. Pero, por ejemplo, el nivel de madurez que tenga una empresa en cuanto a la tecnología, las etapas que se quieran plantear, los objetivos que se quieran definir. Eso va a determinar pues ese programa que se va a ir realizando a lo largo del tiempo. Entonces, se pueden determinar unas tres etapas de manera sencilla en la que la primera, lo fundamental es recopilar información, es medir, como ya se ha comentado precisamente anteriormente por Fernando. El primer paso siempre es, la instrumentación, sensualización y de ahí pasamos a poder, con esa información de manera evidente, poder automatizar operaciones y monitorizar. No veo la pantalla. ¿Perdón? Sí, se bajó la presentación. Sí. Bueno, puedo seguir comentando la idea si así vamos más rápido. decía que en primer lugar está la etapa básica en la que medimos y automatizamos. A continuación viene una etapa en la que ya planteamos una utilización de esa información, unas aplicaciones más avanzadas para sacar partido a todos esos datos y ahí vamos a integrar múltiples sistemas. Podemos integrar pues sistemas GIS de simulación, aparte de los datos SCADA que ya tenemos en la primera etapa, muchos otros sistemas y herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, por ejemplo, para analizar toda esa información y darle un valor, un valor para aplicaciones como gestión de fugas, como gestión de saneamiento, para prevenir inundaciones, optimizar el proceso de tratamiento de una planta, por ejemplo, optimizar el rendimiento de bombeos, etcétera. Todas esas aplicaciones inteligentes normalmente se enfocan a una aplicación en concreto y pueden utilizar múltiples sistemas. Con lo cual nos vamos a la tercera etapa en ese viaje de digitalización que consistiría en integrar todos esos múltiples sistemas y aplicaciones en una visión unificada para la operación. De manera que en esa visión unificada, en esa última capa podemos decir donde converge la tecnología de la operación y la tecnología de la información, se puede integrar todos los sistemas que hay en la empresa y gestionar desde un único sitio centralizado las operaciones, la infraestructura, los recursos y las personas. Y al final todo ello redunda en una optimización del proceso empresarial, del beneficio empresarial. Todo ello a lo largo de cualquier etapa que planteemos y desde el momento en que se plantea una estrategia debe estar soportado por una plataforma que permita la conectividad y el flujo de datos porque eso al final es la base de todo. Entonces, en la siguiente diapositiva simplemente comento muy rápido los beneficios que se pueden ir alcanzando conforme vamos avanzando en esas etapas. Desde el primer momento ya se generan beneficios. En la automatización tenemos beneficios de fiabilidad, de seguridad en las operaciones, una optimización de los tiempos de respuesta. En segundo lugar, cuando avanzamos a aplicaciones avanzadas podemos reducir el volumen de agua no contabilizada, vertido, optimizar la calidad del agua. Estamos en la diapositiva anterior, creo. Ahí está. Reducir huella de carbono y finalmente en esa última etapa en la que tenemos una visión unificada de todas las operaciones y todos los sistemas, ahí es donde de verdad ponemos en valor los beneficios de cada una de ellas individualmente, pero al cruzar y poner en contexto toda esa información se hace mucho más eficiente la toma de decisiones, se permite eliminar fronteras entre departamentos dentro de la empresa de manera que la colaboración y la transparencia es mucho mayor y al final se optimiza el beneficio y el rendimiento de la empresa. Y para ilustrar todo esto tengo un ejemplo, ya podemos pasar de diapositiva, gracias. Es un proyecto de transformación digital que ha emprendido una de las principales empresas de agua en Argentina. Es una empresa que tiene una estrategia muy clara para mejorar el uso y la gestión de la energía. En primer lugar, ellos necesitan conocer y analizar el consumo en todas sus instalaciones, fundamentalmente en los grandes puntos de consumo y son instalaciones muy numerosas y dispersas en un área geográfica muy grande. También necesitan tener un control más efectivo de la facturación, sobre todo de esos puntos críticos en cuanto a consumo y analizar la calidad de la energía para evitar penalizaciones. Entonces, este es un proyecto de monitorización y gestión energética que se está llevando a cabo en varias etapas. A día de hoy hay más de 185 instalaciones monitorizadas con más de 73 megavatios de potencia monitorizados y se han implantado en la implantación de este proyecto se han instalado más de 300 medidores de altas prestaciones, de alta gama de energía para puntos de gran consumo que proporcionan detalles de la calidad de la energía tienen alta precisión otra vez he perdido la pantalla pero bueno sigo un poco ya estoy terminando en ejecución se están instalando medidores de potencia en pozos actualmente hay más de 200 y la previsión es que se amplíen hasta 1000 en el futuro y eso es para monitorizar el consumo de puntos con cargas críticas como son los pozos de bombeo donde se extrae el agua se están actualizando las protecciones en alimentadores de media tensión se han instalado sensores de temperatura en las celdas de media tensión y todos estos dispositivos que estaría que la capa básica que hemos definido al principio todos estos dispositivos están y van a estar conectados conforme se vayan implantando con un sistema centralizado de monitorización y gestión de la energía con lo cual tanto los sensores de alta gama como los sensores de temperatura como el resto de conexiones van a estar proporcionando información en tiempo real a este centro de monitorización a este sistema de monitorización que va a proporcionar pues indicadores de funcionamiento con distintos niveles de agregación datos en tiempo real detalle por instalaciones detalle por área por equipo información de calidad de potencia y informes varios que se necesitan proporcionar a las entidades a diversas entidades este proyecto ya en la última diapositiva termino pues ya ha generado beneficios está en fase de implantación pero ya se han visto beneficios como han sido detección de problemas relacionados con la calidad de la energía y acciones encaminadas a su corrección problemas de calidad de energía pues básicamente relativas al factor de potencia o contaminación por armónicos entonces se han determinado ya acciones para solucionarlas este sistema sirve de respaldo y detección de errores de facturación en grandes consumos en grandes puntos de consumo que de no existir este sistema puede haber digamos diversidad de criterios disparidad de criterios cuando llega la factura frente al consumo real también se han podido identificar anomalías eléctricas en las celdas de media tensión y en las protecciones que hay allí han permitido dar una mayor fiabilidad a la instalación y aumentar la continuidad del servicio y luego como digo esto es una estrategia de la empresa la cual está completamente comprometida con implementar una filosofía de mejora continua en términos de eficiencia energética de manera que la información que puede estar en el escala eléctrico en tiempo real pues se va enriqueciendo constantemente para una mejor toma de decisiones es un sistema escalable porque en el futuro habrá más de mil pozos añadidos para el estudio de eficiencia energética centralizada y el objetivo es analizar también el comportamiento energético y de temperatura en las celdas de media tensión para tener así una visión global completa desde un único punto de múltiples sistemas e instalaciones que están dispersos por el territorio y finalmente gracias a esta iniciativa entre otras pues una empresa muy reconocida a nivel regional y también internacional como líder en innovación y con ello termino mi presentación muchas gracias muchas gracias Carmen otra vez gracias por la presentación y me gusta también la visualización del camino de pasar de un usuario de tecnología a una empresa que tiene que repensar su modelo de negocio sus metas sus equipos muy interesante gracias y gracias a todos por quedarse un rato más porque mismo con un poco de tiempo pasado la hora podemos pasar capaz a una pregunta que todavía no se había respondido en el chat y continúan pueden continuar por favor hasta responder en el chat al mismo tiempo una pregunta para Fernando que viene de Luis la pregunta es ¿puede la plataforma comunicarse directamente con el escada para optimizar la red de distribución? adelante Fernando sí muchas gracias por la por la pregunta la respuesta muy simple y debida al tiempo sí se puede hacer esa actividad bueno eso está claro y rápido rápido